En este capítulo del origen del fuego en la cocina vamos a hablar sobre cuándo y cómo se descubrió el fuego por los homínidos y qué pruebas tenemos de ello. Y en relación con esto mostraremos los orígenes de la cocina en la prehistoria y cómo hemos llegado a estas conclusiones. Una vez explicado esto, veremos qué beneficio estuvo la introducción de los alimentos cocinados para el hombre. Haremos un pequeño resultado. Empezamos, por lo tanto, ahora con el origen del fuego. La aplicación del fuego en la cocina se la atribuye a Oborento, sucesor de los moábiles. Un grupo importante de arqueólogos ha descubierto que había varias fogatas hace más de un millón de años. Por lo tanto, 300.000 años antes de lo que creíamos, el fuego ya existía. En las cuevas de Wonderworld en África encontraron trozos de tierra, huesos y fósiles que estaban quemados. En las cuevas de Quesem en Israel encontraron restos de fósiles que ya estaban quemados. Se cree que el fuego surgió gracias a actos propios de la naturaleza, como fue la caída de un rayo en un árbol. Aunque con el tiempo nuestros antepasados comenzaron a producirlo de manera intencionada. Bien por dos maneras, por fricción o por percusión. Por fricción, flotando una varilla de aproximadamente un centímetro de diámetro, con otra aplanada y agujereada. Y por percusión, que era golpeando dos piedras con mucha fuerza y habilidad hasta que saliesen chispas. También lo conseguían, como hemos dicho antes, de maneras naturales, como fue la caída de un rayo o también las seducciones volcánicas. En la época, en la que sus primitivos pasadores todavía eran homómanos, cuando los recursos se agotaban en un sitio, se desplazaban a otro. Cargando con sus piedras, con sus instrumentos de piedra y con las pocas cosas que pudieron acumular. También se llevaba con ellos un tionostro sobretajón aislado con muslos y madera. Y era un encendedor rápido para perder fuego en cualquier lugar o acusión. Los datos biológicos demuestran que el homoerectus es una especie humana que cambió físicamente respecto a sus antecesores. En cambio, el tamaño craneal, aumentándolo, lo cual, con una mayor capacidad de cerebro, es decir, que eran más inteligentes. Y en cambio, se redució el abdomen y los dientes. Con la reducción de los dientes, nos indica que aquí es cuando se empezaron a cocinar los alimentos. Al utilizar los alimentos mediante el fuego, estos se hacían más teniciosos, se reblantecían, potenciaban su valor energético y nutritivo, y al descomponerse los almidones y las proteínas, eran más digeribles. La cocina de los alimentos provocó al hombre que empezase a fabricar utensilios y vasijas para comer y almacenar la comida. La cocina de los alimentos supuso que al comer la carne cruda, podía tener enfermedades. Y al cocinarla, esas enfermedades desaparecían. También hizo que apreciase mejor su sabor y que, debido a que tenía que emplear menos energía difundiéndola, eso hizo que aumentase su capacidad craneal y otros muchos disrespectos. Había diferentes maneras de cocinar los alimentos, entre las que destacan las siguientes. Para que los alimentos que se consumían no se quemasen, los mantienen en un bolso de cepiles y encima de banderas fabricadas por cortezas de miel. En épocas de frío, los almidones mojaban y congelaban los alimentos para que durasen más tiempo y no se pudiesen. Así, a la hora de cocinarles, se conservaban todos suficientes. Y otra forma para conservar los alimentos era salarles. Estas hacían sobre todo en zonas costeras, donde resultaba más fácil el cemento de conservación. Y hasta aquí el documental. Y no os olvidéis, la cocina se descubrió en África y que sin el fuego no hubiera surgido la cocina.